Si burbuja nos pilla, nos la quedamos los dos. Y yo viste sitio primero, ¿vale? ¿A qué piso va? Al último. ¿Es usted del edificio? ¿Que me suena a su cara? No. No, estoy de visita. ¿Era usted la que estaba ayer en un portal hablando con un chico? Sí. Pero... Pero no hablamos porque él me había confundido con otra persona. Es normal confundirte con quien sea. Cuando unos días dices te quiero y otros días pides que te insulten... Uno ya no está seguro de quién eres.